El sistema de reconocimiento de fuentes sonoras FUSA se puede utilizar a través de una API web, la cual puede ser llamada desde cualquier lenguaje de programación para realizar predicciones de un audio de las distintas fuentes sonoras existentes en él. En este caso, lo hacemos a través de una terminal, donde podemos correr el siguiente comando, cuya respuesta corresponde a la predicción de cada una de las fuentes, la probabilidad de confianza y sus tiempos de inicio y final.